Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí, porque necesito decirte un par de cosas, porque es que yo estoy harto de trancar, yo no puedo seguir trancándote más, pero déjate, oye, déjate de estar quitándole los cuartos al pastor y a Carlos, a las once de la noche, de por Dios, de por Dios, de por Dios, Alberto, déjate de vestirte como te viste y déjate de quitándole los cuartos a ti, pero tú no sabes cuánto me costó a mí ponerme estos tecones y aprendí a caminar, déjame quieto. Alberto, Alberto, te vas, Alberto, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, oye, meto, mi respeto, señor, solo para informarle que al frente vamos a hacer live ahorita, está bien, está bien, vamos a llevarlo suave, corre, tráncame, tráncame corriendo, al favor, ah, porque tú hubieras comprado libre pollo aquí, no, pero, ah, tú hubieras comprado libre pollo aquí, pero ¿y pa qué está la policía? Vos meté ahí, por favor, vos meté ahí, por favor. Pero tráncame primero y después me investigue. ¿Pero por qué, carajo, yo tengo que trancarlo a usted? Mi mujer, que agresiva, entonces amanecí en la calle y si ella se da cuenta, entonces me mata a tu padre. Ah, ¿por qué tengo yo que ver con su vida personal? Pero ¿y pa' qué la policía? ¿No es para ayudar a los ciudadanos? Sí, pero... Pues entonces tráncame. Es que eso es pleito de marido y mujer, hermano mío. Eso es pleito de marido y mujer, ¿cómo yo lo voy a dar a usted? Ah, no, ¿usted quiere que yo lo tranque? Deme una trompa a mí. No, adelante, así no. Entonces... Pero ayúdeme, por favor, tráanqueme. Oye, la Constitución, ¿ah, te dice eso en la Constitución? Pues entonces cambia esa Constitución y métale mi caso. Pero la han cambiado diez veces y no ha funcionado nunca. Ay, Dios mío, ¿y si entonces te va a permitir que ella me mate, entonces? Bueno... Métame preso a aquel papá. No sé, deme un motivo. Deme un motivo para yo trancarlo. Te doy una galleta o algo. No, eso no es un motivo. ¿Te digo un secreto de Yanalai? No, tampoco de un motivo. Pero busca ese motivo por los bolsillos. A ver, ¿y tú lo tienes? Porque si tú lo tienes, no tienes el motivo en los bolsillos. Claro. Sí. No, no, los policías no cogemos cuartos. Uy, ¿y dónde está el lugar? Si tú quieres, ponlo ahí. Si tú quieres, ponlo ahí. ¿Por qué no cogemos cuartos? No es lo mismo si yo te lo dejo. No, no, yo no, no. Los policías no podemos poner los cuartos en la mano. No podemos ponerle para mí. ¿No puedo ponerle para mí? A ver, pero trancame, al favor. A ver, bebé. Que yo no quiero maldito vivir con esa loca. ¿Está bien, bebé? Cualquier cosa así me parece tú. Está bien. Mira eso. ¡Ay, se cayera! ¡Ay! Hay que levantar a los caídos. Hay que levantar a los caídos. Bueno, está bien. Saludos, comando. Saludos. Mire. Señorita, ahí, por favor. Ay, gracias por la soldadura. Sí. Mire, yo estoy cansada ya de buscar todos los destacamentos, los hospitales. ¿Usted es Angelita Curiel? Sí, me dice el amor a todos. Ah, sí. Sí. Ay, gracias, qué bueno que me conoce. Entonces yo estoy buscando al esposo mío y ya he andado todos los hospitales, toda la clínica, todos los destacamentos. Me falta este nada más. ¿Por qué desde anoche ese hombre no aparece? ¿Y no lo ha buscado en los cementerios? Bueno, yo entiendo que sería un... No sé, no se me ocurrió. No se me ocurrió. ¿Y cómo es el marido suyo? Bueno, el gordito, que le gusta usar camisas en mall. Que cuando le pone una camisa... Es que se le para adelante, es fácilmente un botón, le lleva un ojo. ¿Cómo tú eres lo que pasó? Ah, qué varito. Qué varito. Es parece que usa la camisa del dios de ustedes. Mire la cara, Andy, que obviamos, obviamos. Estos policías no quieren dejar uno tranquilo, de que el porto te agarran en la calle. Si no es peligroso, después ponía ahí. Va a ser peligroso eso. Dime, dime qué fue lo que te pasó. Dime qué fue lo que te pasó ahora. ¿Cuál es el maldito cuento? Mira, tú sabes que yo te quiero mucho. Sí, te estoy mirando. Entonces, cuando yo iba anoche para la casa, dije yo no... ¿Te han ensayado el cuento? No, no. ¿Entonces qué? ¿Tú estás bien? Señora, por ti tienes que escucharlo tranquilo. ¿Estás bien? Todo lo que por amor lo hice. Mira, mire, barito, desde que tú ves que yo hago zapática, tú sabes muy bien que desde que tú saques un pie de aquí, te mato yo. Óigame, 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 señora. Aquí hay que hablar bajito. Aquí hay que hablar bajito. Creo que está hablando artústico. Ah, no. Dime. Pues entonces, dije yo no puedo llegar a la casa sin algo especial para mi amor. ¿Esa para mí? Sí. Entonces, vi que estaban vendiendo chimis de pierna. Ya, no tú sabías decirlo. Ah, está bueno para un libro. Historia de amor en el destacamento. Está bien, está bueno. Estaba todo cuadrando. Ya, no, sí, me lo sacé. ¿Si has hecho un chiste en chimis ahí? Sí. Es verdad. Entonces, dije yo déjame comprarle un chimis de pierna. Y compré mi chimis. Sí. Y voy caminando con mi chimis para mi casa, para llevártelo. Es romántico. Ah, eso. Y de repente, yo no sé de dónde diablo, se apareció una gata. Arrebatame el chimis. Fue, fu, fu, fu. Mírense, aruñón, mira. Como cuatro y yo. ¿Diablo siempre? Caraca, y tú no viste que era como una diablo. Mira, está hecho un diablo. Está volviendo rojo. ¿Quién? ¿Qué fue? Que no, no la ve. ¿Qué fue? ¿Qué? La gata que me aruñó, me quitó el chimis. Entonces, viene el dueño de la gata, cuando vio que yo leí una pata, cayó por allá y me voló. Y yo le volí a él, entonces ahí fue donde llegó la policía. Y me trajo para acá. Déjame verla, déjame verla. Ay, perdón. Tú viniste aquí, le digo patada. ¡No, no, cállate la boca! Tú pusiste 100 pesos hoy para que yo te traje. Cacho del diablo, ¿cuál es 100 pesos? ¿Qué? ¿Qué? ¿100 pesos? ¿Qué? ¿100 pesos te vas a comer? ¡Ah, la comida! Sí, que me trajo a mí, al dueño de la gata. Entonces, me cayó. ¿La gata te aruñó? ¿Qué te hizo muy fácil? ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Yo, gata de te aruñó! ¡Se morujó! ¡Vaya, se morujó y por poco la gata! ¡La gata! ¡Y por poco la gata! ¡Sí, de eso me mentó, hombre! Entonces, para creer, déjame verle la aruñó. Mira, esas gatas son locas. Ay, pues sí, es verdad, mira. Ay, pero está aruñado. ¿Sí, mira, lo ves? Ay, sí. ¡Ay, pero tú tienes que usar la sierra, mía! Ay, eso él es así. Ay, está aruñado, mía. Pero aruñado. Pero mira, ay, sí está aruñado. Espérate, espérate, espérate. ¡Ey, aquellos presos allá! ¡Aquellos presos allá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esos aruñones que tú tienes en el cuello tuyo? Ah, ¿lo viste? Sí, esos aruñones. Ay, pues tú no sabes. ¿Qué pasó? Tú no sabes que el gato marido de la gata tuya, celoso, lo ha cogido conmigo y me aruñó y me hizo FIFA, 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 FIFA.